Se viene el fútbol, la orden del juez, partido en marcha, ya disfrutamos La salida será para el bicho, viene Cristiano Ya había ventaja, falta, dice el juez, y el primer tiro libre para el Nacer Hubo infracción, arranque de partido, primer minuto de juego Primer contacto de Cristiano Ronaldo con el balón Viene Ronaldo, Garev, hay Garev al arco No pasó lejos de Atia No fue mala la intención de buscar el remate, es cierto, picante Toma el Duarte, viene el bicho, Cristiano, lo trabaron justo, el arquero sale y evita el tiro de esquina abajo Con seguridad Atia, era buena esta, estaba de frente el bicho, ya me cuenta Castro La salida será para el Bueda, a ver si puede armar la contra Abierto Sultane, intentaron con él, trastabillaron con fortuna, la pelota le pertenece Al Nacer la falta, dice el juez Y un balón quieto, será para Cristiano Y puede ser, Duarte fue mal abajo, me parece que había falta Al menos de primera impresión me pareció infracción, más allá de la protesta El costarricense con pasado en la Liga de España, a ver Ah, sabés que no Aquí en la reiteración Ahora en problemas, se adelanta el bicho, a Cristiano, desvío, córner No pasó, tiró de esquina Buscó pasar por encima de la barrera Pegó justamente El lateral que viene para Gerson, gira Rodríguez, arco El palo, el palo ha salvado al Nacer Qué bien el de Luxemburgo Giró el portugués Y anduvo muy cerca del primero Excelente media vuelta, buscando el arco Lo que pedía la jugada La contrapierna del arquero, imposible Garev, en cortada para Cristiano Va Ronaldo El bicho ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de al Nacer! Apareció Cristiano Ronaldo El capitán de media vuelta, zurdazo y a cobrar Al Nacer gana 1 a 0 Qué brazo el Cristiano Qué bien que define, qué calidad que tiene el portugués Nada para descubrir Aquí toca de espaldas y va a buscar Cuando lo encuentran, está totalmente habilitado No hay discusión alguna Cuando lo encuentran, es sumamente peligroso Necesita esto, que lo habiliten Cristiano, por el otro lado Sultán Acelera Ronaldo Agarres, ese viene el bicho ¡Falta! Y Anselmo Y advertencia, se salvó de la tarjeta Era para Amarilla, no tengo dudas Encaraba Cristiano con mucha ventaja Dejó muy bien Garev Paranaje Y va para Cristiano Va Cristiano, va Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Del Nacer, del Nacer! ¡Otra vez el bicho! ¡Otra vez Cristiano, mano a mano! ¡Ronaldo en 40! Para el Nacer, que ahora gana por dos Está el bicho en la cancha Y todos aplauden en el estadio Las dos veces que le colocaron el balón Walet, habrá contra para el gol de la cancha Habrá contra para el gol de la cancha El pelotazo largo Y a correr Se viene Gerson Rodríguez Bueno, lo invitaron a revisar la acción Observará la mano Del capitán Walet E imaginamos Peter hará la pena máxima Tendrá Cristiano la chance del tercero El brazo extendido de Wallet Lo observó nuevamente en la pantalla, veremos Bueno, ya tomó la decisión Penal para el Láser Láser gana por dos Llega Cristiano Ronaldo Y el Láser, el bicho Cristiano Ronaldo Por tres Al Láser, liquida la historia A los siete Como no iba a terminar en gol Cristiano, por tres CR7 a los siete Convirtió el tanto de penal Después de esta infracción El árbitro la revisó en el VAR Decidió que era Tiro de los doce pasos Y Cristiano lo cambia por gol Buena tiempo va Rodríguez El nacido en Portugal Pisa para adentro Y le puede dar al arco Nahuaf Abajo dando rebote Mayaripov Para Sultana Al medio para Sami Va Sami Y el cuarto va Sami El arquero tapó Entra Mayaripov Tiene que cerrar justo Duarte Había quedado muy mal parado Agueda Agueda Maneja Garev Para CR7 Se va por el cuarto Se va Cristiano Ahí está Tapó el arquero Rebote CR7 Gol Gol Del nacer Del nacer Otra vez El bicho Cristiano Ronaldo 15 del segundo tiempo A correr Y dos oportunidades Astia en la primera En la segunda Toque y grito Señoras Señores En Arabia Ahí está el Cristiano Ronaldo Y el 7 Bien arriba El 7 Bravo Para el 4 a 0 De al nacer Es el show Autor de los 4 goles De su equipo El centro llega pasado Segundo Para el cabezazo Arriba el travesaño Se salgó La valla De al nacer No llegaba Anahuaf Lo tuvo Alhueda Segundo posto En el partido Para el Alhueda Uno en el primer tiempo Y ahora en el segundo Buen cabezazo Buena resolución Nada podía hacer el arquero Sin embargo el posto El travesaño Le niega el tanto Al conjunto local Al menos para descontar Y darle otro sabor Al resultado Pero Por afuera Jausawi El remate al arco Y muy cerca Pasó de la mano Derecha De la Uaf El pique lo dejó Sin posibilidades Pero se perdió afuera Cubría bien el palo Nahuaf Sin embargo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!